Estamos tratando con esta primera instancia de instalar una propuesta que tienen muchísimos municipios a lo largo de todo el mundo que es la semana del turismo, una semana en la que se festeja, se promueve o se recuerda que somos ciudades turísticas y en este caso hemos invitado al sector privado, algunos se han sumado como Dolomiti, El Bar Por Ahí, Mora, Restopab, Inocencio, Don Aristóbulo, Hotel Jesús María y Hotel La Cabaña con importantes beneficios. Algunos son descuentos, otros son beneficios extras a la propuesta que ellos tienen. Esto no es una especie de grupón, digamos, de oferta, sino que es una propuesta de un plus en esta semana. Recordemos que el día 27, todos los 27 de septiembre se festeja el Día Internacional del Turismo. Y también para este día nosotros vamos a tener una importante inauguración que es la inauguración del circuito autoguiado Es un circuito que consta de seis postas en distintos atractivos de la ciudad para que el visitante pueda, si así lo desea, hacer un recorrido y tener un pantallazo de la ciudad sin necesidad de guía o por ahí no tiene tiempo de hacer las visitas guiadas en cada uno de los lugares. Entonces cada uno de esos carteles va a tener un brief, un breve informe de dónde se está, los horarios, información de los horarios, el plano del centro de la ciudad y el recorrido desde el punto donde se encuentra hasta la siguiente estación. Y además van a tener dos carteles más en la terminal y en el acceso de la E56. En el caso del festival, que es una propuesta nueva, con las visitas guiadas, ¿también será gratuito? Sí, el festival también se ha sumado a la Semana del Turismo con las visitas guiadas gratuitas.